Queridos amantes del freestyle, en este preciso instante somos 28.000 seguidores en Instagram y casi 22.000 en Twitter. No hay huevos a llegar a los 30.000 en Instagram y a los 25.000 en Twitter. No hay huevos. No hay huevos. Y si los hay, sígueme en ambas plataformas y cuando lleguemos a esa cifra en las dos, os anunciaré una sorpresa. Y si no me sigues, cagaste. Dentro vídeo. Asesino vs Jack al final de una amistad. Un muero del freestyle. Siete jóvenes tenían un precioso y encantador grupo de amigos. Siempre comían sus bocadillos de choc. Bro, el Raptor parece que está ahí de verdad, eh. El Raptor parece que está ahí de verdad, eh. Hizo juntos en el recreo. Uno de ellos era Jonathan Beltrán, un chistoso niño de acuña amante de los animales. Sus padres siempre se preguntan por qué pasa tanto tiempo con ellos, Lobito, el más fuerte de la clase, solía mandar a callar a la verga al profesor, el joven alumno oriental, era muy respetado por saber cortar las palabras pero se reían de su afición por la cultura japonesa. Además solía perder en los juegos contra este joven, Jack, el más guapo de la clase, siempre suspende lengua por no saber pronunciar la R, su debilidad son las nalgas de chamacas sexys, Mauricio, el mejor amigo de Jack, un joven satánico amante de la naturaleza como las plantas y los árboles, siempre era el ganador de todos los concursos del colegio. El joven más malo de la clase, una vez trató a una chica como la milanesa y pasó un mes expulsado por aquel suceso. Y por último este joven, siempre llega tarde pierde el bus y olvida hacer las tareas, de hecho es un milagro que salga en la foto. Pasaron los años y la adolescencia fue haciendo su efecto, todos crecieron y fueron cambiando físicamente y el destino los fue alejando, Jonathan Beltrán se hizo ganadero, dueño de una granja en Acuña pasa el resto de su vida junto a sus seres queridos, Lobito se hizo luchador de la WWE, su vida siempre fueron los vergazos, el alumno oriental se hizo dibujante en Japón, la fama le llegó cuando publicó un cómic llamado Naruto, el joven de las polémicas acabó tristemente en la cárcel, seguía tratando a las chicas como la milanesa, este joven acabó en la miseria, perdió tantas veces el autobús que lo mandaron a chingar a su madre, y Mauricio y Jack los mejores amigos reprobaron y repitieron curso, siendo el principio de una gran historia. Pero Jack y yo nos la pasábamos rapeando, horas, 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 viajábamos a un estado, un trayecto de seis horas y cinco horas y media era que estábamos rapeando, y la otra media hora nos estábamos peleando por las rimas que rimas estaban mejor, sabes, no, eso estuvo culeado, no, bla, 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 sabes, así, o sea, era, era, era eso, güey, o sea, rapear, rapear, rapear y rapear porque te salía. La primera vez que ambos coincidieron en un evento de improvisación con cierta repercusión fue en el año 2007, las batallas se estaban instalando en la escena mexicana y todos eran simplemente jóvenes amantes de la disciplina. El joven amante de la naturaleza hacía equipo con otra gran figura del panorama en aquella época llamada lírica inversa, pues los dos procedían de la misma ciudad llamada Neza, mientras que por el otro lado el guapo procedente de la región de Iztapalapa, se presentó al evento acompañado de otra figura del panorama llamada Saga, siendo una batalla de cuarta... El teorema, el menor, el Saga... ...los de final donde ganó este último equipo y dejando de lado que esta batalla histórica para la cultura mexicana está grabada con un pepino desde la última fila del evento, sería el punto de partida para que los dos protagonistas de esta historia empezaran una bonita amistad que no solo haría que comenzaran a tener encuentros más frecuentes, sino a practicar su improvisación, creando su propio grupo llamado MC4 junto a otras figuras de la zona como el rapero Pala, con el que pretendían recorrer el país, y siendo un año más tarde cuando los dos se apuntaron a su primera edición de Red Bull Nacional por eso en la famosa batalla de la Internacional 2019 se dijo esta frase... Yo no lloro por la Red Bull de 2018, yo estoy aquí desde la Red Bull de 2008... ...si bien los dos acabarían eliminados de forma muy temprana debido todavía a su nivel... Sucediendo durante el año 2009 cuando participaron por primera vez haciendo dupla en un evento de repercusión y llegando a verse las caras en la final de un evento de la época llamado Perros Callejeros donde otra vez la imagen del evento está grabada con un pepino y donde ganaría el parte árboles de forma directa y no os puedo decir nada sobre el contenido del... Seguro que vota Suga... La batalla porque se escucha como si estuviera... La batalla porque se escucha como si estuviera... En verdad tiene que ser mexicano bro, creo yo, ¿no? Si, ¿no? ...a grabado en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, llegando el año 2010 y la gran revancha de perros callejeros donde después de una de las mejores participaciones del parte árboles en su principio de carrera y que os recomiendo ver sus batallas... No me extrae... Si no las habéis visto porque son brutales acabaría ganando en las semifinales la revancha donde los dos ya empezaban a demostrar que tenían un nivel bastante por encima de lo normal en aquel momento... Los de Coquimbo... Acaban una vez y arrancale los intestinos... ¡Aaah! Dejo estilo lúgubre... Si no te gusta únete y si no pues púdrete... ¡Aaah! ¡Wua! Vaya... Vaya época en la que se pasaban el micro entre sí porque no había más recursos... Si no te gusta púdrete... Vas al asesino primero van los inútiles... ¡Aaah! 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 Yo soy el Gulliver... Te mando lejos hasta la órbita de Júpiter... ¡Aún te ves un poco mal! ¡Ojo eh! La multis... ¡Me veo mal! ¡Porque te reflejaste en mi audiculares! Los dos estaban empezando a hacerse un nombre en lo más alto de la escena nacional debido a sus grandes participaciones y causando la admiración del público por su gran habilidad y entrega a la hora de improvisar. Yo empecé en el 2009 Asesino ya llevaba sus años y cuando yo empecé Asesino ya era Asesino. Ahorita es Super Asesino y Super Mau, pero entonces ya era Asesino en México. Y pues obviamente yo lo admiraba un chingo y yo decía yo quiero ser como ese cabrón. Si sabías que llegaba MS4 a la competencia te iban a volar, te iban a sacar la mierda. Por eso no querías que MS4 llegara a la competencia, ¿entienden? Cuando era Jack y Asesino. Siendo en este año 2011 cuando se grabó y se hizo popular este famoso cypher entre ellos dos que pasaría a la historia y se convertiría en viral. Llegando en el año 2012 el momento más importante para la amistad. Después de verse en otras dos finales en el evento rebelión siendo una gran batalla por parte de ambos que acabaría en una victoria conjunta efectivamente amigos los jurados les valía tan verga la vida que darían réplica y victoria para los dos gallos. Ahí sí que ganó el freestyle. Y después en el evento vive al límite donde ganaría el guapo adrenalina dejando ver que su nivel estaba igualado y comenzando a convertirse ya en un clásico de las batallas mexicanas. Clásico. Llegando el quinto aniversario de la formación del grupo MC4 y publicando los dos un disco llamado Miel para celebrarlo por todo lo alto. Que levante la mano los que se sienta del rap. Que levante la mano los que se sienta del rap. Creando un movimiento y con... ¿Cómo pasamos de eso a... Con tu tanga, con tu tanga. Yo quiero hacerme una mona con tu tanga. Con el público de la época que poco a poco se estaba masificando y ya estaban incluso empezando a dar sus primeros conciertos ante cientos y miles de personas lo que les permitía comenzar a vivir de su sueño, siendo justo cuando Red Bull Batalla de los Fallos volvería del parón porque como supongo todos debemos saber Red Bull tuvo un parón de 3 años, aunque no había nacional en el país mexicano, motivo que hizo que los dos amigos tuvieran que idear un curioso plan para conseguir viajar al extranjero sin tener dinero suficiente. Pues es que todas esas fueron telenovelas, todas esas experiencias, la verdad que eran muy dramáticas. Todo, todo era muy dramático desde como conseguimos el dinero yendo a... Hostia, verdad. Al Club del Italiano, cada semana era viajar. A por lo del carro y tal. Llegar allá, llegar al programa y en la noche volverlo. Porque Jack, cuando yo lo entrevisté, yo tengo una entrevista con Jack un poco, un poco cutre porque la conexión de Jack era mexicana, pues que esperar. Y hablamos de eso, hablamos de cuando se enfrentaba ahí en el programa de televisión que terminó ganando un carro Jack Adrenalina y todo. No sé, horas para acá. Llegaron. El programa era el jueves, llegábamos, nos íbamos el miércoles, llegábamos el jueves en la mañana. Nos regresábamos el jueves en la noche, llegábamos el viernes en la mañana aquí. Y el viernes nos íbamos a tocar a Durango o a Oaxaca. Y el sábado igual. Pues si Red Bull hace un parón, el freestyle no para. Antes el Red Bull dio. La batalla se da en Red Bull prácticamente en su totalidad. Ahora no, hay mucho más allá. Igual porque en ese tiempo MS4 estábamos pero a full, íbamos a todos lados, estábamos en todos lados. La falta de dinero y recursos para poder viajar al extranjero y competir en la batalla de Red Bull hizo que ambos recurrieran a un programa de televisión. Allí luego de varias ediciones donde habría un gran contraste y en algunos momentos cierto tipo de burla sobre los estereotipos de los raperos motivo que hizo que durante el resto de su carrera fueran estigmatizados por este suceso. Me dijeron que estás bizco porque tienes un ojo mirando al sabadaso y otro al club del italiano. La pregunta directa, ¿te arrepientes de haber estado ahí? No. ¿No? No. Pues no creo que alguien se arrepienta de ganarse un carro. Mucha gente me tiró, bro, ¿no? Pinche vendido, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre. Ajá, lo de siempre, pero dices, además pues creo que ser real es estar acorde con uno mismo o con lo que uno desea. O sea, entiendo que le tiene intención las batallas a esta gente, pero al final es muy loable lo que han hecho. O sea, sin recursos, el tener que ir a un programa de televisión, ganarse un carro rimando, sacar plata de la televisión a pesar de los estereotipos, de la dificultad del momento, es de admirar. Llegando los dos a la final del concurso de dicho programa de televisión, que consistía en realizar una batalla cuyo premio sería un vehículo, y acordando estos dos que sea quien sea el ganador lo venderían y se repartirían el dinero, el cual usarían para viajar al extranjero a competir en la edición de Red Bull después de tres años sin eventos. En muchas batallas me ganaste antes, es una gran vergüenza que perdieras lo importante. El increíble carro lo ganaría después de una reñida batalla el guapo Adrenalina, sería aquí cuando lo vendería y le daría la mitad del dinero a su amigo para viajar al extranjero. El parte árboles iría a la Red Bull batalla de Colombia y el guapo iría a la Red Bull batalla de Perú, viviendo los dos un fenómeno tan curioso como triste que los marcaría para el resto de sus vidas en su carrera dentro de la disciplina, pues mientras que el primero conseguiría hacer una de las mayores hazañas jamás vistas en la cultura ganando como visitante una Red Bull nacional, el otro acabaría perdiendo de forma temprana después de recibir un maltrato por parte del público y perder todo su dinero. Gracias a Dios Perú ha cambiado, pero Perú antes era muy localista, muy localista. Bueno, y lo sigues siendo en algunos momentos, causas, tienen que mejorar, tienen que mejorar en ese sentido. Fíjense con lo del Black Coat, tío. Stick, hágale el ascenso a Black Coat que no es peruano, va a tal, mano, mano. Batería, tienen que mejorar ahí, no sean patas, no sean patas. Sean cojudos. Vamos a matarte, vamos a ver en tu madre, así yo, a cámara, cállense. Y ya llegando allá, pues era la presionzota, ¿no? De toda la gente. Y pues, sí perdí. A mí me hubiera convenido mucho ganar porque les digo, venía de ganar un carro y el carro de hecho lo vendí, ¿no? Para Ryan Spark. Y todo estaba chido y hubiera ganado eso. A ver, que no todos los, no todos los camusas son así. Gracias a Dios, cada vez. Hay menos gente que piensa así, pero, coño. Perú ha tenido momentos a nivel de localidad para olvidar. La botella, asesino. El vacío descomunal que se le hizo a Escone con Jota. Lamentablemente, esto con Jack. También, recientemente con lo de Black Coat. Ya no es una tónica general, pero... Causas. Aquí, chambeando. Pe, no me lo queen. Lo curioso es que Cresada se dice nacionalista y no se queja de otros nacionalismos. Pero, pues, finalmente es un... Es una derrota y así la vida se gana, se pierde, pero, pues, se aprende y se mejora. Fue justo aquí donde todo empezó a cambiar. Unos problemas de salud del primero que sería operado de forma urgente de apendicitis provocarían que la gira del disco Miel por el quinto aniversario de MC4 fuera cancelada por la recuperación del integrante del grupo haciendo que durante un año entero apenas tuvieran actividad debido a dicho suceso, llegando la nacional de Red Bull por primera vez a México después de cuatro años y presentándose solo el guapo pues el parte árboles no estaba bien de salud y sería jurado, allí llegaría a las semifinales donde después de una batalla con la sorpresa de un debutante acabaría perdiendo, y aunque fuese de forma justa, tuvimos que ver la triste imagen de un amigo votarlo en contra. Llegando el año 2014 con la nueva edición La Batalla Nacional. Si yo causas, yo os educo como un padre a un hijo. Yo no lo digo pa. Gracias por el invitazo, con chef. ¿Cómo no vamos a ser localistas si la otra vez que un extranjero pisó en nuestras tierras nos quitaron todo el oro? Barras. A ver, yo causas, os lo digo, como un padre, se lo diría a un hijo. No lo digo con malicia ni lo digo con maldad. Simplemente, a ver, el oro aparte, ¿vale? Conche tu madre. Pero, en verdad, no son perfectos cositas. Tienen cosas muy buenas y cosas muy malas como todas las nacionalidades. Nosotros, al final, pues, somos medio europeos, medio latinos, pero tenemos el oro. Entonces, eso es una virtud, ¿no? O sea, cosa que ustedes, ¿no? Tienen que aprender, pues, a evolucionar patas. Lo que hay, batería. Desahuévense. Recuperen el oro. ¿Qué les voy a decir? Pero no me lo queen, ¿ah? Al de Red Bull y perdiendo de forma polémica y triste en octavos. Mientras que su amigo llegaría a la final y acabaría ganando un campeonato que lo llevaría hacia el éxito mundial. Esa, huevense. En el año 2015, los dos amigos se encontrarían en la nacional de Red Bull. Mientras que el guapo venía buscando el sueño frustrado de ser campeón. Tal cual, como dijo Jace, aquí está el factor humano. Tal cual. Les buscaba la legendaria de intentar ser tricampeón de Red Bull. Y si le cuesta hablar bien de mí, solo es por envidia. Yeah. Y para la sorpresa de todos. El ambiente entre ellos había cambiado. Mientras que el primero solo habría obtenido fracaso tras fracaso en sus intentos de ganar una nacional de Red Bull. El segundo había conseguido, gracias a ganar la Red Bull de Colombia, impulsar su carrera. Hasta el punto en el que después de unos años arrasando evento tras evento, recibiría la mención del mejor gallo del mundo. Algo que parece que lo cambió todo. Para que entiendas que refresco la memoria. Yo puse el dinero para que fueras a Colombia. Cabrón. Puto malagradecido. Se viene la sangre. Dios, cuánta sangre. Consiguiendo viajar al extranjero gracias al dinero conseguido en el programa de televisión. El guapo le recriminaría que no había llegado a ser el mejor del mundo ni vivir el exitoso momento si no fuera por su trato al darle la mitad del dinero. Lo patí a la mitad y te di un mejor destino. Motivo que hizo que el parte árboles reconociendo que era verdad comenzara a llorar. Es mentira. Respondería de la forma más cruda posible destruyendo la relación por completo. Te agradezco por el dinero. Qué bueno que me lo diste. Qué pendejo tú que te gastaste todo y lo perdiste. Flow, que llega. El parte árboles conseguiría volver a ganar otra batalla nacional de Red Bull. Consiguiendo un tridente de trofeos que nadie en el mundo tenía en la competición más importante. Esto lo elevaría a una categoría y estatus enorme dentro de las batallas. Y haría que después de unos años dando y protagonizando las mejores batallas. Hemos cambiado todo, ¿eh? Hemos cambiado todo, ¿eh? Hemos cambiado todo de que Asesino y Jack se codeaban de tú a tú y ahora Asesino estaba como uno o dos escalafones por encima de Jack, ¿eh? ...del circuito ganando el título mundial de Red Bull en 2017. Bueno, y aquí ya ni te cuento. Mientras que la suerte del guapo caía más en picado, justo cuando estuvo a punto de ganar la nacional de 2016 acabaría perdiendo, al igual que en las tres siguientes ediciones. Por alguna razón parecía que mientras mejor le iba a uno peor le iba al otro en su carrera. Y esto como es lógico los acabaría distanciando por completo hasta el punto donde MC4 acabaría desapareciendo y cada uno tomaría su camino por separado. Siendo así como cuando se pensaba que esta historia se había terminado. Esta historia es digna de... de show de WWE, ¿eh? ...nado tendríamos el capítulo más negro y oscuro de todos. En el año 2019 llega la liga de FMS a México. Allí los dos formarían parte de la lista de gallos para las nueve fechas lo que suponía que se deberían de enfrentar. Esta batalla se daría en unas condiciones de película y absolutamente simbólicas. El guapo seguía con su mala suerte y ya matemáticamente un descendido de la liga. Mientras que el parte árboles seguía con su buena suerte y ya era matemáticamente el campeón de la liga. Además de que sería una de sus últimas batallas antes de su retiro oficial de las competiciones. Retiro. Los dos amigos se volverían a enfrentar cuatro años después estando ambos en los momentos más disparos de sus carreras. Uno se retiraba campeón y por todo lo alto en la historia. Y el otro descendía de la liga de la forma más triste y desesperada. La batalla final empezaría de forma directa. Mauricio hacía referencia a la diferencia de calidad de vida y carrera de los dos. Imagínenselo como resiste. Lo admiro así porque su vida es muy triste. Queriendo reflejar que mientras uno llegó al éxito el otro acababa casi de descender de la liga. Sigue lo que quiero. Son vegetales. Ese es el estado cuando están en hospitales. Motivo que haría que desde la primera frase respondiera dolorido ante tal provocación. Mi vida si es muy triste carnales. Porque este es el ejemplo. Nunca tuve amigos reales. Relación a la palabra vegetal con un sencillo doble sentido. Queriendo decir que al igual que los verdaderos amigos son los que te visitarían en un hospital. Él esperaba que cuando empezó a tener menos suerte en su carrera también lo hubiera ayudado. Antes éramos dos estrellas como en la constelación. Pero ahorita hay un comunicado oficial. Solo hay espacio para uno así que ya por favor sal. No hay espacio. Sin embargo Mauricio se mostraría impasible ante tal dolor y respondía de forma cruda sin rencor. Asegurando que si había sido elegido para tener éxito era por cuestión de talento. Saben que no es tu culpa. Se tira la cáscara y se conserva la pulpa. En este momento no había otra posibilidad para Jack. Iba a sacar todos los trapos sucios de su amigo y toda la sangre sucia que pudiera como último recuso. Yo soy inmortal al igual que el pala. ¿Te acuerdas del amigo? ¿Te acuerdas del camarada? Si yo hubiera sabido que me ibas a hacer lo mismo cuando lo traicionaste te mandaba palapismo rimando. Aquí es donde se hace la primera referencia al grupo musical en la batalla. Hablando de la salida del integrante pala por motivos realmente casi desconocidos. ¿Force no es alguien es cancerbero? ¿En serio? No me quema. ...conocidos. Pues supuestamente fue por su retiro de las batallas. Deberías de traerlos pa' que estén ya mis dos perros. Tráeme a la pala que con esa yo te entierro. Así que... Aunque Mauricio seguiría en su mismo rol y ni confirmaba ni desmentía nada. Simplemente demostraba que sus títulos y nivel opacaban cualquier deslealtad. Hasta que durante los minutos a sangre, llegaría el momento más mágico y nostálgico. DJ Sónico. A ver esa mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. En un acto de corazón Sónico colocaría la instrumental con la que los dos amigos practicaban. Siendo aquí justo cuando llegaría la rima que verdaderamente hizo que Mauricio abandonara su escudo y sacara su lado más personal. Me hablaste de mi novia, ¿qué te pasa? Si le tuyo en el bacho fue a buscarme hasta mi casa. ¡Última! Se haría referencia a la pareja de Mauricio contando una supuesta historia no se sabe si real o falsa y que segundos después llegaría hasta límites desproporcionados. Se casó contigo porque yo la brechaste. Y esto hizo que Mauricio de forma irónica comenzara a sonreír frente a todos con sus compañeros. Intentando evidenciar que lo que se había dicho era una estupidez. Porque la verdad sí duele y ya se le notó en la cara. Provocando que durante su minuto de respuesta Mauricio no desmintiera nada, sino que empezara también a atacar de la forma más personal y cruda. Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño, el bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. Hasta llegar a soltar una de las rimas más duras que se podían escuchar. Presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío, así que va. La batalla había explotado por completo. A los dos se les había olvidado el formato y habían comenzado una verdadera batalla por la historia y la razón de la amistad. Siguiendo los pocos minutos restantes de la peor forma posible. No me hables de regalías. Tú subiste nuestro disco Spotify. ¿Dónde están las mías? Mejor cierra la boca. Cuida lo que estás diciendo. Porque si hacemos cuentas me vas a salir temiendo. ¡Tiempo! Yo no cambio a mis amigos por un poco de dinero. Ahora, 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 ahora. ¿Cómo vas a traicionar a tus amigos si amigos tienes cero? La capela. A mí me hablan porque me quieren. A ti por conveniencia. Y yo soy como tu madre porque también te abandonó. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Eso es verdadero. Epico. Yo sí soy leal. Yo no traicionero. Ajá. Yo no engaño a mi mujer con una puta en un putero. Yo no cambio a mis amigos por un poco de dinero. Y tampoco has representado a nadie como rapero. ¿Y cómo vas a traicionar a tus amigos si amigos tienes cero? ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién pendejo? Nadie levanta la mano. Y dígale... Esto está votado en formato FMS. Cuidado. ¿Quién representa al hip hop mexicano? ¡Ojo, que se está calentando esto! ¡Dale, dale! Ayer me desvelé en una posada con bastante convivencia. El colorado chiquito. Porque antes de la fama está mi familia y su presencia. ¿Ok? ¿Ok? ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! Pero entiende la diferencia. A mí me hablan porque me quieren. A ti por conveniencia. ¡Dos más dos! ¡Imposible! ¡Ojo, que se juntan con la gente que yo! ¡Mi mamá me está aquí viendo! ¡Mi papá me visitó! ¡Mi esposa sabe quién soy! ¡Lo sabe de corazón! ¡Y yo soy como tu madre! ¡Porque también te abandonó! ¡Colorado versión Latam! ¡Me abandonó, güey! ¡Qué quieres que haga! ¡Qué me abandonó! ¡Y eso me alegra! ¡Tú cambiaste la casa de tu madre por la de tu suegra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre, mira la capela de esto! ¡Barras! ¡Ah, pinches barras pasadas de perga! ¡A huevos, carnal! ¡A huevos! ¡Dene con ese jale! ¡Dene con ese jale! ¡Yo qué chingados te voy a tener envidia! ¡Prefieres apoyar a tu suegra que a la que te trajo a Lusa de tu propia familia! ¡Para un poco, Yang! ¡¿Qué es esto?! ¡Bien buena la de la suegra! ¡Hubiera estado chida si hace cinco años no le hubiera dicho en la capela! ¡Además lo que digas de la vivienda me la pela! ¡Que me va a decir algún güey que sigue viviendo con su abuela! ¡Brutal esta capela! ¡Dale, pinche! ¡Maldita! ¡Brutal esta capela es! ¡Es brutal! De los mejores que se han dado lugar en la historia de FMS ¡Asesino! Hay una tarea de ustedes como público y es saber distinguir entre lo que se dice aquí y la vida real Ha habido muchas cosas y que se han hecho polémica últimamente pero entre ustedes queda no reproducir morbo pendejo En el momento final de recibir su trofeo de campeón de FMS Mauricio tenía que levantarlo ante el público sin embargo empezó a buscar a Jack con su mirada lo invitó a un abrazo y mirándose a los ojos se dedicaron unas últimas palabras Levantando los dos juntos el título de campeones trece años después Lindo Lindo, lindo, lindo Se cierre Toma tu cuatro more del freestyle como siempre Viviazo Celsino versus Jack El fin de una amistad ¡Grandes!